Los cabrones han vuelto, han vuelto después de mucho tiempo los TOTS Si, aquí los tenemos, tenemos los TOTS de la MLS Que dices, joder Robert vaya mierda de TOTS Pero no, tampoco porque está Villa, Drogba, Giovanni dos Santos, Kaká Hay cosas buenas como Pirlo y bueno Quiero un TOTS o dos Y también quiero FUTIS, también están los FUTIS Y por qué no va el mando Vale, 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 no, 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 no estaba cargado Ya va, así que vamos a por los FUTIS como digo Y a por los TOTS y a por todo lo gordo No son los FUTIS oficiales porque aún se ha de votar Si tú no has votado, no votes, da igual, da lo mismo Va a salir lo que quiera el mundo Eh, voy a abrir ya el primer sobre que ya no sé ni lo que digo Venga, da un FUTIS, da un TOTS, dámelo todo Primer sobre, Lukaku No pasa nada, no pasa nada En verdad sí que pasa, porque son 45.000 monedas Y 45.000 monedas para esta mierda, pues como que no Pero mira esto, mira, esto te va a hacer olvidar todas tus venas, todas tus mierdas Y mira Ibrahimovic, Ibrahimovic en el United, vámonos ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Esto te iba a olvidar todas tus penas ¿Qué vale Ibrahimovic? No quiero tutoriales Quiero saber cuánto vale Slatan del United ¡Oh! 200.000 monedas ¿Qué cojones? O sea, 200.000 monedas Madre mía, madre mía Empezamos duro, eh ¡Ya tenemos a Slatan! No es un TOTS, no es un FUTI Pero me suda todo el rabo Porque vale 200.000 monedas Tercer sobre de 45 Esto, salpito, pinta bien Esto... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, amigo? Esto no lo quiero yo para nada, eh ¿Eh? ¿Reit? ¿Reit? ¿Y un Rosita? Oye, yo quiero un Rosita, eh A mí no me toquen lo... ¡Ah! Gales, Williams Ahí está ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Rosa? ¿Vaca? Bueno, vaca, pero... ¿Y un Rosa? ¿Y un TOTS? Yo quiero algo... Algo... Algo diferente Tiene que salir un... No ¿Cuatro Rosas? Bueno, tampoco voy a abrir tantos sobres Es que son muchas monedas estos sobres El amigo del Lique Sao, tío El Luisao Mira esta maravilla de jugador Me va a salir Drogba Drogba TOTS Yo te lo digo ¡Eh! 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 ¡Un Rosa! ¡Un Rosa! Yo en plan ¿De qué mierda me está tocando? Pues toma ¡Primer Rosa! A ver qué vale No creo que valga mucho Pero bueno, es un ir... Islandés Y digo, pues como que están de moda Pues no, no vale una mierda Vale, descarte Pero bueno, yo me lo... Me lo dejo ahí para el club Para ser... Para decorar ¡Vamos allá! ¡Otro Futi! ¡Otro, otro, otra mierda! Eh... Aquí no hay nada Tío, yo quiero... Vale, tenemos un Futi Tenemos Slatan Transfer No está nada mal Pero yo quiero un TOTS Y no un TOTS de mierda Yo quiero el mejor TOTS Un Pirlo Un Drogba Un Villa Un... 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 ¡Oh! Tiger ¡Oh! Un TOTS de mierda Bueno Zimán ¿Qué es esto? Zimán Zimán no Zimán no No Bueno, no le voy a decir que no Pero... Yo quiero un TOTS de susto guapos Vale, ¿cuántos sobres llevamos ya? Llevamos ya muchos sobres Vamos por la mitad Solo quedan 10 Solo quedan 10 Vamos a calmarnos Vamos a abrir uno de 15.000 Pa... Pa que lo goce tu prima la calva ¡Bam! ¿Qué es eso, tío? ¿En llama? ¡Bah! Steven ¿Y no está TOTS? ¡Oh! ¡Lampard! ¿Y no está TOTS? Pero... 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Lampard y... Ponerlo TOTS Tío, hubiera sido la polla Lampard y Gerard Tots ¿Qué mataos estos de Aspods? De verdad, es que son unos mataos O sea... ¡Chétalos, joder! Un portero no reluciente Pero, 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 pero Y ni un rosa Hacía mucho que no hacía Hacía, hacía, hacía Hacía un Paco Penin Así que hoy Quiero ver a mi prima Ahí, Godín Bueno, vale Y nada por aquí interesante ¿Pero qué está pasando? Voy a abrir uno de 15 Voy a abrirlo, voy a abrirlo Porque... Porque sí Porque lo pide la gente Ahora mismo hay gente abajo Pidiéndome un sobre de, de, de Ryan Lo he olido El rosa de footy De, de foto De footy no, de foto Fuck you, Ryan Pussy Sobre de 15 Venga, aquí me va a salir algo Porque, porque, porque no Bueno, Chiellini Chiellini de 87 Algo es algo Para ser de 15 no está mal Y... Yo no quiero nada Ya, si ya se está acabando el FIFA ¿Para qué quiero eso? Sobre de 45 Este no lo miro Me voy a levantar Me voy a ir a A casa de tu prima Y... Y bravo Sobre de 45 Sobre de 45 Sobre de... Oro no reluciente Que va a tocarse todos los huevos Tío, o sea Con las dos manos No con una Con dos manos Te tocas todos los huevos Porque no me ha tocado una, tío Tres fucking sobres de 45 Son muchas monedas 45.000 Si queréis monedas En la descripción Tenéis el enlace Con un codigazo de descuento Pero mira esto Pero, pero Joaquín Tío, o sea 45.000 monedas Y lo mejor Un tío Que no reluce No, 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 no No puede ser, ¿verdad? No puede ser No me podéis escapar De esta manera Yo quiero otro Toch Otro puti Quiero algo ¡Romba! ¡Villas! Bollo Bollo x bollo Solo me queda uno de 45 Lo voy a dejar para el final Porque ya sabéis Que yo siempre para el final Saco todo lo gordo Me quedan solo 90.000 monedas Así que lo vamos a abrir en nada En nada y menos Lo estamos abriendo Y ya celebrando Un con Ciesli y un Turán Bueno, ahora mismo Vamos a apartar Mil monedas y mil monedas Vale, va, está A lo que íbamos Sobre de 45.000 Solo queda uno más Venga, va, va Canjeate ya Y vámonos Último sobre Chavales Likesao Comentar abajo Todo lo que queráis Suscribiros Si no lo estáis Seguirme por Twitter Por Insta Me han tocado cosas buenas Cosas Quiero algo más Quiero algo más Último sobre Chavales Mañana un vídeo Que me estáis pidiendo mucho El... ¿Cómo se llama, tío? El reto del Mario El once oro ese raro Mañana lo subiré Así que dejar muchos likes Y nos vemos Con este último sobre Que me va a tocar Algo bueno Algo bueno Algo... Ah... No, no, no Dame un futi por ahí Dame un futi No me jodas No me jodas EaSports Pues nada Nos ha tocado El Libra S Y... ¿Qué más? Y el Lamparif Y... No ha tocado una... Nos vemos Chavales Suscribiros Si no lo estáis Bye 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 Madre mía la droga Puto Coco Me la pasa Me pasa la coca Coco I'm in love with the Coco Coco I'm in love with the Coco 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 I'm in love with the Coco I'm in love with the Coco